Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos, ya no queda nada entre tú y yo. No queremos molestar a nuestros compañeros y compañeras estudiantes de la biblioteca, pero bueno. Estamos aquí en la plaza del edificio interfacultivo. Pido a estos chicos que están aquí descansando, si se quieren acercar, vamos a hacer un micro abierto. Vamos a ver si se une más gente, pero bueno. Bueno, estamos aquí acampando por Palestina, como todos en muchas universidades públicas de España y del mundo. Y esta es una pequeña actividad que hemos organizado así de forma improvisada, más cultural, pues para amenizar un poco lo que es la acampada. Después de esta gran introducción de nuestro compañero Jiko, yo me llamo Antonio. Estoy aquí acampado con mis compañeros y compañeras. Y bueno, voy a empezar lo que es el micro. Voy a empezar leyendo un poema de Miguel Hernández, que supongo que conocéis al poeta. Y el poema es Vientos del Pueblo. Es un poema que fue escrito en el contexto de la guerra civil. Y bueno, hablo un poco de eso, pero al final es la represión que se puede extrapolar a lo que está ocurriendo en Palestina. Y el poema dice así. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa. Delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces como raíces gallardas vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba, los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón toda la creción agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grava, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espera la muerte, que hay ruiseñores que cantan, encima de los fusibles y en medio de las batallas. Gracias. Quien se quiera que se acerque por aquí, se puede sentar en las escaleras, en las sillas, en el suelo, y así estamos con más público. Os invito a todos a que vengáis para acá, quien quiera. Ahí está, muchas gracias. Bien, bueno, no he explicado el funcionamiento de un micro abierto, pero es... Hola, Julio. ¿Qué pasa? Básicamente es quien quiera puede salir aquí a recitar, normalmente se hace una lista con la gente que quiere salir, pero bueno, como esto es totalmente improvisado, quien quiera salir que me lo diga y puede salir a hacer lo que quiera. Se puede subir aquí al banco para dar una impresión de escenario o se puede sentar para tocar la guitarra, como sea. Bueno, esto que he leído ya he dicho, es de Miguel Hernández y tiene una parte en la que habla de todo tipo de españoles, dependiendo de su comunidad, de su provincia. Entonces, aprovechando, voy a decir que yo vengo de Murcia y como dice el poema, murcianos de dinamita frutalmente propagada, voy a aprovechar y leer un poema que es mío, que habla sobre mi tierra. Y ahora que estoy aquí lejos de ella, pues aprovecho para invocarla. El poema se titula La Tierra y el Tiempo Volver es más fácil cuando la tierra a la que volver acomoda las hojas en el suelo a tus pisadas porque te conoce, porque te ha visto crecer. Esta tierra, mi tierra, y de las gentes que la trabajan, sobre todo de ellos y de ellas, canta con su viento alabanzas de bienvenida, viento suave, caliente, familiar, del sol, gobernante mensajero, de la anciana tierra, agitador, de mi alma, compañero. Yo no sé qué tiene esta tierra, que respiro y se me llena el alma. Esta tierra, vigiliante, silenciosa, testigo del devenir del tiempo, sobre los ríos, los árboles y la gente, sobre ella misma, pero no interviene. Volver a la tierra y contemplar la marca ponzoñosa del tiempo en el rostro de tus padres no es tan fácil. Y la tierra lo sabe, el tiempo es su enemigo. Tiempo, pérfida, nubelosa, que lo envuelve todo, emperador y misericorde que rige al mundo. Detente, detente un segundo. Permíteme a mí, insignificante momento en tu largo existir, disfrutar un segundo más de este sol que colorea mis mejillas, de este aire que me llena el alma, de la gente que vive en esta tierra. Tiempo, no mates, no destruyas esta tierra. A mi tierra, perdóname, tuve que irme para poder volver y comprender tu secreto. Tienes el Mediterráneo dentro, muriendo en tus costas pero renaciendo al infiltrarte, al infiltrarse en tu suelo, navegando silencioso bajo montes y bosques, confluyendo en las raíces de los árboles y trepando hasta las copas de los mismos, donde manifiestas tu hegemonía terrenal a través del canto de lavanderas y mirlos. Tierra, impulsa mis pies si he de partir, pero júrame que no cesarás en tu intento y cuando vuelva puedas orgullosa decir que eres la tierra que venció al tiempo. Gracias. Bueno, parece que hemos desalojado la plaza. Bueno, ya estamos más en familia. Veo que ha venido Javier Más, bienvenido. Yo me subo también. ¿Quieres leer? Si no quieres seguir tú, sí. Bueno, puedo leer algo más pero te paso y ya si luego vuelvo otra vez yo. Pues nada, un fuerte aplauso para Diego. aplauso a los artistas, por favor. Yo me voy a sentar que no me gusta ponerme de pie porque no está por encima ni nada, parece que está a vuestro nivel. Pues nada, en primer lugar sobre todo ya que tengo la oportunidad de tener un micrófono en la mano, sobre todo agradeceros a todos y a todas las que estáis aquí que habéis movido toda esta movida solo por un compromiso con la dignidad del pueblo palestino solo por solidaridad, solo por empatía, solo porque entendéis, porque sois capaces de entender el sufrimiento de la gente aunque no os toque de cerca, aunque no os toque en vuestros círculos o no os miráis el ombligo y eso es muy importante porque estáis luchando, estáis dando ejemplo y espero que vuestro ejemplo cunda también en toda la universidad y que en lo que dura la campada pues empecemos siendo 6, 16, acabamos siendo 100 y se nos escuche mucho más, las reivindicaciones por supuesto van a salir adelante porque tenemos la fuerza de la empatía y la solidaridad, sois un ejemplo y muchísimas gracias por ello y por todo, de verdad. Y ahora, pues ya que me vengo arriba pues os voy a leer un poema que escribí, se lo dedica a las presas anarquistas que hay todavía en el Estado español en el año 2024 que estamos todavía en esta pseudo-democracia surgida de de una estafa que se llamó Transición que más bien fue una transacción donde el franquismo se convirtió, se reconvirtió en, bueno, en esto, en esto, nunca mejor dicho, así que os voy a leer un humilde poema que bueno, ya me diréis perdonad que yo he estado a hablar en público me pone me pone un poco nervioso que he perdido he perdido mucha práctica bueno pues dice así me explota el verso intenso dentro del cuerpo de madrugada llegan las hadas a cantarme palabras esperanzadas de utopías abiertas, empoderadas letras de nostalgia sinceras se me hinchan las venas con los pulsos de una nueva era escribo pienso y escribo poemas al cielo y al camino al anarquismo soñado y recito mis besos escritos y dos sordos de humanidad perdido en el desaliento de un niño que sueña rendido a la utopía de su caminar caminar forjado a pasos decididos contempla erguido y la dignidad de quien está preso sin culpa y por ideales encerrado en la oscuridad gracias gracias nada si alguien quiere coger el micrófono esto esto desestresa de narices y yo con esto soy peligroso tengo que tengo mucha voz ¿alguien más? ¿alguien se anima? gracias compañero fuerte aplauso para Julio bueno yo lo primero gracias por hacer esto ya lo sabe Antonio ayer estábamos haciendo un evento en la universidad de Cantabria en un poetry slam y realmente nos vino nos dijo estoy acampado allí y tal no sé qué y fijaos que no sé si es que soy un ignorante pero yo ni siquiera lo sabía no había enterado de nada y dije joder pues evidentemente vamos a apoyar todo lo que se ha dado aquí por lo menos en lo que está en mi parte y como decía nuestro compañero que creo que sí es importante que todo esto se extienda un poco y la conciencia social tenga lugar también en la universidad que parece que aquí venimos solo a estudiar y hacer cosas muy formales y muy sistemáticas que digo yo pero la universidad es más que eso y por eso entre otras cosas hicimos un poetry slam en la universidad porque da poder para que la gente exprese cosas que en otros espacios no dejan expresar dicho esto y no sé si voy a usar micro yo siempre he sido rico un niño del norte geográfico de los de arriba con platos calientes sobre mesas prolongables que dejaban hueco para un tenedor más yo sí yo soy rico no me falta de nada tengo un móvil de última generación más ropa de la estrictamente necesaria una suscripción mensual al gimnasio netflix hbo disney plus y un montón de cosas que nunca voy a usar yo sí yo soy rico tengo una pila interminable de libros que no he empezado y sin embargo he comprado tengo un título universitario que he podido costearme sin becas y hasta he pagado las tasas del título yo sí yo soy rico porque los pobres viven en aldeas de África alejados de mi norte geográfico porque la pobreza en mi entorno no existe hay familias que acuden a restaurantes con cocinas económicas porque se lo pueden permitir aquí arriba no hay pobreza no hay casas de adobe con techos de paja ni largas caminatas hasta pozos cercanos no 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 en el norte sobran casas vacías hay personas que invaden fronteras y cometen delitos y amenazan empleos desiertos pero no hay pobreza no 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 aquí no hay pobreza pero sí hay tasas de riesgo de exclusión social y o pobreza que sugieren que algo no estás haciendo bien 4.5 millones de personas en situación de pobreza severa o lo que es lo mismo el 10% de la población pero aquí no hay pobreza no pasa nada tenemos móviles y ordenadores y colegios y universidades y familias desestructuradas y parados y problemas muchos aunque qué más da si somos el norte geográfico si los pobres son ellos no nosotros yo que soy rico he vivido en una familia donde jueves y domingos serán sagrados los primeros porque volví a pavacasa y los segundos porque quedaba el consuelo de la pizza cuando regresamos de pasar el finde con mamá en mi familia somos ricos porque no nos faltan abrazos ni consejos de los que no quieres escuchar somos ricos a pesar de que no nos sobre el tiempo porque hemos aprendido a aprovecharlo al máximo somos ricos porque siempre hemos podido ayudar cuando lo necesitaban nuestras redes de afecto pero no se engañen a nosotros afortunadamente no nos falta el dinero pero seguiremos siendo ricos si este nos faltase porque al final el arte es propiedad de los pobres que se sienten ricos bueno, muchas gracias Julio ya veis que Julio es un pedazo de poeta al que yo admiro un montón no has hecho tú el spam pero bueno, lo hago yo acaba de sacar un libro o sea que si alguien quiere información que le pregunte qué pesado ese hermano ¡Facista de terror! venga claro, es que desde un coche es muy fácil gritar y decir cosas pero bueno estamos acostumbrados a esto bueno, quiero decir a Yamap Santander que ayer a la una de la mañana le puse un mensaje a Julio para que difundiera esto y el pobre pues no hemos tenido mucho margen así que bueno y este es el resultado pero bueno bien orgullosos estamos si alguien quiere salir que me lo comunique no sé si vais a querer leer algo de de cualquier poeta cantar algo Chico, si quieres salir y tocar un poquito adelante yo ya si quieres ahí ¿ahí? o aquí o aquí o aquí no vas a ponerlo yo creo que se escucha como empiezo la temporada ahora me sobra voz bueno, venga para todos los que de verdad han hablado con ellos ahora ahora que vamos despacio ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras tralará 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 y tralará ahí salí de mi campamento ahí salí de mi campamento con hambre de seis semanas tralará y tralará y tralará ahí me encontré con un ciruelo cargadito de avellanas tralará y tralará y tralará y tralará ahí empecé a tirarle piedras ahí empecé a tirarle piedras y cayeron avellanas tralará 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 y tralará y tralará y tralará y con el ruido de las nueces ahí con el ruido de las nueces salió el amo del peral tralará y tralará y tralará y tralará ahí chiquillo no tires piedras que no es mío el melonar tralará y tralará y tralará y tralará ahí es de una pobre viuda ahí es de una pobre viuda que vive con diez maridos tralará y tralará y tralará ahí por el mar corren las liebres ahí por el mar corren las liebres por el monte las sardinas tralará y tralará y tralará y tralará y aquí termina esta historia ahí termina esta historia de un torero sin igual tralará y tralará y tralará tralará y tralará y tralará bienvenidos a todos, si alguien quiere salir a hacer cualquier cosa bienvenido, me lo comunica, gracias bueno, el simple hecho de estar aquí ya es bastante entonces, bueno, yo ya he recitado antes, pero bueno ante la falta de participación, pues voy a recitar otra vez voy a recitar un poema sobre sobre Palestina, ya que estamos aquí, que no es mío, muy buenas, bienvenidos siéntense, por favor eso, un poema de Palestina de Rafif Pido perdón de antemano porque no me lo he preparado mucho, entonces puede que no lo lea de la forma adecuada, pero bueno, voy a hacerlo lo mejor posible y el poema se titula Tres generaciones y dice así cada vez que inhalo soy tres generaciones de mujeres que nunca lograron pasar de los 40 borradas de una forma u otra balas o recuerdos de balas nos las robaron soy tres generaciones de mujeres que nunca lograron pasar de los 40 eran las personas equivocadas de la religión equivocada en un estado diseñado para la exclusividad instalado sobre la tierra y la piel soy tres generaciones de remendar carpas y hogares de recoger y empezar de nuevo maletas y llaves de guardar las sobras porque el bloqueo se cierne sobre nosotras y siempre, siempre llega de dormir en sueros de aeropuertos de memorizar las preguntas de inmigración y los mapas de amar a hombres demasiado enamorados de sus revoluciones para amar de verdad de amar a hombres demasiado enamorados de sus revoluciones para amar de verdad de amar a niños que aún no saben qué pasó con su hogar de celebrar los funerales tan intensamente como las bodas de celebrar los funerales más frecuentemente que las bodas de bailar el dabke como si nos fuera en ello la vida de alegría y amor bajo cielos de acero soy tres generaciones de mujeres que nunca pasaron de los cuarenta cada vez que exhalo soy cada uno de sus suspiros junto a una ventana cada viaje en autobús a la sala de espera de una cárcel cada brazo lo suficientemente largo para ser interrumpido por un soldado cada mano temblorosa que busca entre las ruinas cada vela cada cuaderno cada bocadillo entre los cuadernos cada examen sin electricidad cada susurro y cada beso bajo las sábanas para que los niños no oyeran cada mirada iracunda en un checkpoint cada letra inventada porque mi madre hablaba en poesía pero no podía recordar las letras de las canciones cada respiración y cada gesto cada comida manos ásperas pero suaves cada trenza las yemas de los dedos bailando por el espacio por el espeso cabello negro están conmigo me llevan soy tres generaciones de mujeres que lo lograron cada vez que inhalo cada vez que exhalo lo lograron lo logramos lo lograremos gracias bueno y ya pues no sé si tenemos alguna participación más si adelante claro claro que si un aplauso gracias dejadme buscarlo un momentín que realmente yo escribo bastante poco sobre política creo que escribo más sobre mí mismo y sobre mi vida hace un tiempo escribí un poema a ver si lo encuentro porque bueno me enteré de ciertas cosas que yo no conocía yo he nacido aquí en Santander llevo viviendo en Santander veintitantos años y como que hay cosas de Santander que no entiendo muy bien y ay no lo voy a encontrar cabrón de leche ah aquí lo tengo lo tengo bueno el tema es que me enteré de una cosa que pasó en 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 donde era en la Magdalena en la península de la Magdalena y en muchos otros sitios que han quedado reducidas al olvido desde desde las propias instituciones educativas no han querido sacar a la luz y de hecho han pasado varias cosas estaba leyendo unos artículos muy interesantes y me salió como muy del alma escribir este este poema que empieza con una cita que dice que broten de la tierra nuestros muertos con sus trozos de rostros rotos derramando pobreza por los poros Pavlovski habitar una tierra enraizarse hasta sentir que no te puedes separar de ella alimentarse de los nutrientes de sus muertos con el orgullo de quien sabe que esa es la única forma noble la única manera sincera de ser y habitar cualquier lugar amar mi tierra pero respetar su historia detestar que se hable de fachander cuando santander fue republicana hasta las últimas consecuencias y si no me creen dense un paseo por la península de la magdalena que sí que muy bonito que sí que mucha monarquía que sí que sí que muchos baños de ola mucha hui muchos bikinis mucho glamour y que poca y que muy poca y que poquísima dignidad ¿cuántos de aquí ilustrísimo santanderino saben que el palacio de la magdalena fue pionero entre los campos de concentración fascista es una puta referencia del exterminio sí aquí mismito un entramado malvado completado por la plaza de toros y la hora biblioteca central de cantabria ¿cuántas personas se han casado y celebrado sobre la memoria pisoteada de los muertos republicanos ¿cuántas personas han leído Miguel Hernández en los mismísimos cimientos de un campo de trabajo franquista ¿cuántos díganme cuántos años más tenemos que seguir obviando esta realidad Fachander como herencia de la nula memoria histórica de este lugar que habito histérico por la vergüenza de reducir al olvido el periodo 3740 del siglo pasado que parece que nadie quiere recordar que parece que todos preferimos ignorar pero yo no escribo este poema con lágrimas en los ojos para quebrar el relato hegemónico porque el relato real está en vosotros está en nosotros mierda no sé dónde está ¿cómo se llama esto? no el frente ¿cómo? el frente de frente de estudiantes con el frente de estudiantes en el slam en la jam en los mitos abiertos en los espacios autogestionados aquí y ahora en Pabluski en el canto de las colondrinas y en las personas con huevos y ovarios para gritar basta señores y señoras del ayuntamiento de Santander les pido que tengan la dignidad suficiente para romper esta anesia colectiva señoras y señores de los centros educativos les ruego que contacten con don Alberto Santa María para dar luz y honrar la verdad histórica y que no vuelva a existir generación que la ignore y a ustedes damas y caballeros les invito a volver a la península y pisar esa tierra con el respeto que se merecen todos aquellos que perecieron allí sólo así podremos recuperar la dignidad colectiva les invito a dejar una flor por cada muerto olvidado hasta sembrar la campa de memoria y exponer las vergüenzas del franquismo que usó nuestra ciudad para aislar depurar y eliminar cualquier vestigio de pensamiento disidente porque esa batalla la perdimos hace ya 86 años pero esta todavía no aún no habitar una tierra enraizarse hasta sentir que puedes hasta sentir que has honrado a sus muertos y volver a pisar la mazalena con la dignidad de la que carecen los ignorantes gracias bueno nada señalar señalar primero ya que ha pasado pues todo de los insultos no consigo comprender como alguien puede increpar a un grupo de personas que se reúnen para protestar porque bombas maten a niños y a niñas a personas inocentes al grito de hijos de puta no lo comprendo porque las bombas cuando caen no entienden de ideología no entienden de nada no entienden de clase no saben a quién votas no les importa te matan igual entonces no consigo comprender la poca humanidad de alguien que llama hijo de la gran puta a un grupo de personas sencillamente por tratar de evitar que haya asesinatos de inocentes que un genocidio en toda regla no lo olvidemos y además os voy a leer un poema bueno creo que es esto sí bueno cómo entender una mente fragmentada cuando nada vale nada cuando brota el miedo y la desesperanza cuando la huida suele saltar por la ventana cómo entender una alma herida por los demonios del día a día por los que parecen manta pero una briga egocéntricos que se esconden entre la gente tranquila entre la masa de la ciudadanía entre las gentes pudientes quién entiende nada si toda apariencia es falsa si todo queda en una máscara vendida al miedo y a la desconfianza ¿por qué vale más la apariencia si se aparenta una alma pura cristiana llena de miserias fariseos vendidos malditos por cuatro monedas no vaya a ser que el exilio toque a su puerta y se queden sin herencia y la calle tendido rogando al final por un maldito bocadillo ay amigos el aceite me perdí perdón el aceite eso pues el aceite es un lujo y no te enteras ¿dónde queda el respeto y el amor hacia la quimera de un mundo nuevo que no llega pero nos partimos el nos partimos el alma nos partimos el alma por crear utopías sinceras donde lo colectivo y el amor surja de una nueva era ¿acaso el loco no sueña? ¿acaso el cuerdo no llega también de tristeza? ¿acaso la vida pasa sin gloria ni pena? ¿o tan solo somos actores que interpretan un papel en un teatro de esos de tres al cuarto al que ya nadie entra? muchas gracias Diego maravilloso bueno a mi es que me gusta subirme al banco oye me veo más importante bueno voy a pedir una vez más que quien quiera salir también se puede cantar quien quiera salir puede y bueno lo voy a hacer ya un poco en forma de ultimátum porque me ha pedido mi compañera Julia que dé aquí un comunicado así que antes de leer el comunicado que va a ser el cierre pues por eso si alguien más quiere volver digo que te voy a ir buscando entre tus páginas eh esas estarían guapísimas esas son las que la tengo en nuestro libro que hace mucho que no la toque una matina en suelo de chato vela chao vela chao vela chao 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 bueno voy a leer ya que estamos el manifiesto y bueno si luego alguien quiere volver a salir pues tampoco pasa nada en verdad si esto no tiene vale vas a poder decir todo lo que quieras aquí tampoco hay ningún rigor ni ningún orden así que bueno bien este es el el manifiesto que hicimos ayer si no me equivoco o antes de ayer antes de ayer es que hayan pasado ya este es el tercer día que estamos aquí ya entonces lo hicimos antes de ayer bueno pues el manifiesto que escribimos dice las estudiantes de Cantabria condenamos activamente la ocupación que lleva décadas sufriendo el pueblo de Palestina por parte de Israel especialmente la escalada del conflicto de los últimos meses los ataques de Israel contra la población civil de la franja de Gaza con más de 35.000 víctimas mortales solo desde octubre de 2023 además de la destrucción sistemática de infraestructuras civiles como hospitales escuelas o el sistema universitario son el culmen del genocidio que se lleva cometiendo contra la población palestina desde 1948 todo esto mientras la Unión Europea y los Estados Unidos blanquean su imagen con actos de condena insignificantes mientras siguen vendiendo armas y dando su apoyo incondicional a Israel en este tiempo se han propuesto numerosos saltos al fuego todos rechazados por Israel demostrando que no se trata de una guerra sino de la faz genocida de exterminar al pueblo palestino y apropiarse de los territorios en los que habitan este genocidio es además uno de los mejores documentales de la historia con cientos de vídeos e imágenes diarios que recogen las atrocidades del ejército israelí así pues consideramos que las posiciones de neutralidad ante este conflicto son insuficientes cuando todos y todas somos plenamente conscientes de la masacre que se está llevando a cabo y creemos que es de máxima urgencia tomar una posición activa en contra de este genocidio por todo esto en apoyo a los distintos actos de protesta que se están desarrollando en universidades de todo el mundo desde el estudiantado de Cantabria queremos comunicar nuestra decisión de unirnos al movimiento de acampadas universitarias en favor de Palestina a su vez queremos mostrar todo nuestro apoyo al resto de acampadas que se han organizado en el resto del país especialmente aquellas que han sido reprimidas por la policía bajo las órdenes de sus rectorados como es el caso de nuestros compañeros y compañeras de Madrid o Valencia este movimiento de protesta está teniendo ya sus efectos a nivel nacional ante la movilización masiva del estudiantado la conferencia de rectores de las universidades españolas el CRUE ha publicado un comunicado pronunciándose sobre el conflicto entre otras cosas han firmado el compromiso de revisar y en su caso suspender los acuerdos con centros israelíes que no demuestren un compromiso con la paz queremos expresar que aunque vienen caminadas estas propuestas nos resultan insuficientes faltas de concreción y de un compromiso real creemos firmemente que hacen falta acciones concretas y contundentes para terminar con este genocidio sin dejar cabida la interpretación de lo que es el compromiso con la paz por todo lo expuesto anteriormente adhiriéndonos al estudiantado nacional y en concordancia con otros numerosos movimientos internacionales por la liberación de Palestina y con la sociedad civil general exigimos a los gobiernos de España y de Cantabria lo siguiente el reconocimiento inmediato del estado de Palestina la ruptura de todo tipo de relaciones con Israel especialmente diplomáticas y económicas así como con empresas colaboradoras con el genocidio como CAF recalcamos el cese de la venta de armas de manera inmediata no permitir que las bases militares españolas se empleen para facilitar el suministro de armas y cualquier otro tipo de beneficios para Israel seguir suministrando ayuda militaria al pueblo de Palestina asegurándose de que ésta llegue en buen estado hasta su destino de cara al fin a la ocupación tomar el compromiso de ayudar a reconstruir la sociedad palestina y todas sus infraestructuras siguiendo la línea del resto de las acampadas desde nuestro movimiento en Cantabria exigimos a la Universidad cortar relaciones con cualquier universidad o centro de investigación israelí independientemente de su presunto compromiso con la paz cortar relaciones con empresas que directa o indirectamente contribuyan al genocidio como el Banco Santander o Solvay ya sean becas de colaboración prácticas financiación o cualquier otro tipo de acuerdos además exigimos la revisión de órganos de la UC como el Consejo Social para impedir la influencia de cualquier empresa que se lucre de ésta o cualquier otra situación de presión contra un pueblo la creación de relaciones con universidades palestinas a través de convenios académicos y logísticos becas de estudio e investigación así como la toma del compromiso por su mantenimiento y promoción la eliminación del título de experto universitario en guerra electrónica pues fomenta el delicismo en los conflictos y la gestión de los mismos por último queremos trasladar estas exigencias así como la de colaborar de todas las formas posibles con la causa palestina a cualquier otro tipo de ente público o privado toda manifestación que no condena el genocidio del pueblo palestino y toda acción que no vaya encaminada a su fin y posterior reconstrucción de su sociedad supone permitirlo y apoyarlo es responsabilidad de toda la sociedad de todos y todas acabar con esta masacre bien pues en línea con esto también quiero recordar que supongo que lo sabréis que mañana hay una manifestación que es una movilización estatal y sale de Puerto Chico si no me equivoco ¿alguien me puede decir la hora? a las 12 lo sabéis vosotros mejor que yo ok perfecto muchas gracias pues a las 12 nos vemos todos y todas en Puerto Chico y decir que cuando acabe la manifestación pedimos que toda la gente que esté en la manifestación venga hasta aquí con nosotros para continuar con las protestas y la manifestación ya que pues después de la manifestación en la calle pues ya que estamos aquí acampados pues podemos ir aquí vamos a hacer una comida popular para la gente que venga después de la manifestación comer aquí y más actividades que iremos diciendo por redes aprovecho también tenemos redes Instagram y Twitter en las que os podéis enterar de las actividades que vayamos organizando Instagram es acampada acampada lo voy a mirar pero no me miro sí sí lo miro acampada barra baja UC en Instagram si no os acordáis pues venís y me preguntáis y ya está y en Twitter un momentín en Twitter acampada UC si la barra baja entonces ponéis acampada UC y os saldrá y allí pues vamos poniendo lo que vamos a hacer tenemos pensado un taller de pulseras de hacer cosas así ¿no? mañana manualidades pero en fin el objetivo es venir después de la manifestación aquí y seguir congregándonos aquí así que nada muchas gracias por este evento improvisado pero bueno si quieres salir otra vez para cerrar alguna cancioncita genial ¿sí? ¿hago los coros? sí aplauso para Chico otra vez vuelve a decirme lo de siempre que me quieres pero no puedes tenerme hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo 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 vuelve solo quiero que lo intentes no me digas que ahora necesitas suerte de verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente si nunca te duele no te hará feliz duele más tenerte que dejarte prefiero lo siento antes que no sentir no compensa siempre quedarse que huir de nada me espero imagina de mí me dijeron ve a por todo y fue a por ti hasta que el momento si se aprende y hasta que el momento se perderá el tiempo solo por seguir dicen que lo bueno tarde yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir dicen que hay palabras apropiadas igual que existen personas que no lo saben y son así llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir ya que todo el mundo te aconseja suficiente pa' que seas lo que quieren pero no feliz ahora me doy cuenta que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras porque sí ahora me doy cuenta que hay caminos que resuelvo en tanta gente pero nunca lo resuelvo en mí que bonito es ver que todo va bien pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir vuelve a decirme lo de siempre que me quieres pero no puedes tenerme he hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo 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 vuelve solo quiero que lo intentes no me digas que ahora necesitas suerte de verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente gracias 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 pues nada ahora sí que sí a no ser que una participación más de última hora soy un pesado por favor venga solo yo ¿sí? genial gracias 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 bueno pues voy a leer otro poema siempre quise ser poeta de los de corazón puro y el alma prieta siempre quise ser poeta de los que regalan de los que regalan flores junto a sus letras siempre quise ser poeta porque soñaba versos en primavera porque mi alma es la de un niño sincero ingenuo a veces perdido entre los chopos que crecen junto al río niño que huele y sueña con utopías de amor y empatía de verdes praderas extendidas donde poder saltar y correr libre desnudo de sentimientos y emociones desnudo de desamores sin sabores de opresión pero cargado de rebeldía y siempre lleno de amor si alguien quiere cerrar o seguir se aceptan peticiones antes improvisaciones monólogos bueno ¿qué hora es? vale bueno yo creo que está bien ¿no? sí voy a decir eso sí que tenemos una cantidad de comida descomunal así que quien se quiera quedar a comer bienvenido bienvenida y bueno y evidentemente pues también toda la jornada vamos a estar aquí mañana en la manifestación repito estamos todos y todas en la manifestación pero luego estaremos aquí y vamos a estar de forma indefinida así que podéis venir aquí cuando queráis y eso quien se quiera quedar ahora mismo pues bienvenido bienvenida y nada muchas gracias de verdad por venir aquí por participar por animarse a participar por difundir por todo porque bueno ha sido totalmente improvisado y al final ha salido bien vamos a decir ha salido bien y ya está venga muchas gracias a todos y para la lucha del pueblo palestino ¡Viva! ¡Israel se ha nacido! eso es pues nada ya está doy por finalizado este mito abierto nos vemos aquí en la acampada en las calles mañana y en donde haya que estar que es lo que nos toca muchas gracias vamos a ver Gracias.